Hola muchachos, pues vamos a continuar con el siguiente tema del curso, que en este caso es la integración por partes. Pues esta técnica seguro que ya la han utilizado en algún momento, y bueno, en las notas y en los ejercicios de la tarea vienen principalmente los ejercicios más básicos para que se familiaricen con esta técnica de integración. Para este video el objetivo será mostrar que la técnica de integración por partes y la técnica de integración mediante cambio de variable pues no son ajenas, sino que pueden combinarse para realizar integrales, como lo vemos en el siguiente ejemplo. Supongamos que estoy interesado en calcular la integral del coseno de la raíz de x con respecto a x. Aquí, mediante un cambio de variable, no podría porque no aparece ninguna raíz de x otra vez aquí, así que no me funcionaría. Y bueno, es probable que haya una fórmula, pero de momento no estoy interesado en la fórmula. Vamos a ver entonces cómo se soluciona este ejercicio. Pues aquí pongo como parte de la solución, realizamos el cambio de variable mediante t igual a raíz de x. Con esto, cuando yo derivo la función t, lo que me queda es 1 sobre 2 veces la raíz de x, y bueno, esto con respecto a x. De aquí puedo despejar la dx, o sea, pasar el 2 raíz de x multiplicando de este lado. Lo escribo acá. dx va a ser 2 veces la raíz de x con respecto a t. Y bueno, ya que raíz de x es t, entonces puedo sustituir otra vez. Con lo cual me va a quedar 2 veces t y luego la dt. Así que ahora esta integral que tenía de inicio, cuando yo sustituyo las nuevas variables, lo que obtengo es, bueno, el coseno de la raíz de x se convierte ahora en el coseno de t. Y la dx se convierte en 2t de t. Así que esto es lo que me queda. En esta integral puedo sacar este 2, de tal manera que lo que me queda es 2 veces la integral de t por coseno de t con respecto a t. Y en este punto ya puedo aplicar la nueva técnica de integración que estamos aprendiendo. O sea, la integración por partes. En este caso puedo tomar u igual a t y b' igual a coseno de t. Con esto, cuando yo derivo u, o sea, u' pues va a ser 1. Y cuando yo me fijo en b, entonces b será su integral, que en este caso es seno de t. Y entonces ya nada más aplico la solución mediante la integración por partes. O sea, esta integral ahora va a ser, primero aparece este 2 y luego abro paréntesis, que lo que será es la solución de esta integral. Entonces, lo primero que aparece son la multiplicación de las funciones que consideré, pero que aparecen sin derivar, así como acá u y b están sin derivar. Así que van a ser lo primero que aparezcan multiplicándose. En este caso sería t veces seno de t. Lo siguiente en la formulita es poner un menos y luego la integral de la multiplicación de una función derivada con la otra de la que no he hecho uso. O sea, en la integral aquí ya aparece t veces coseno de t y es lo que ya utilicé. O sea, estas dos, esta combinación ya la utilicé, t coseno de t. Para la integral faltante, lo que voy a utilizar entonces es esta combinación, u' por b. O sea, 1 por seno de t, que en este caso sería solo seno de t. Y esto con respecto a t. Y pues ya esta integración me queda facilita. Este 2 multiplica a este t seno de t, y así que me queda 2 veces t seno de t. Y luego de este lado pongo la solución de esta integral, pero la integral del seno es menos coseno, pero con este menos se hace positivo. Luego está este 2 que multiplica a todo este factor, así que va a multiplicar al resultado que yo obtenga aquí. Entonces me va a quedar 2 veces, y luego como dije, me queda 2 veces coseno de t, y por último agrego la c. Como paso final, lo que hay que hacer es devolver el valor del cambio de variable. O sea, t valía raíz de x. Es lo único que hay que hacer, regresar el valor de t. O sea, me va a quedar 2 veces la raíz de x, seno de raíz de x. Simplemente sustituyo t igual a raíz de x acá. Y aquí me va a quedar 2 veces coseno de raíz de x, más c. Y entonces, como pueden darse cuenta, podemos hacer uso de una combinación de las dos técnicas de integración para resolver integrales un poco más complejas. Bien, vamos a poner otro ejemplo. En este caso voy a estar interesado en la integral de x logaritmo de 1 más x con respecto a x. Vamos a ver la solución. Comienzo diciendo que tomo el cambio de variable t igual a 1 más x, o sea, lo de acá adentro. Con esto, cuando yo derivo con respecto a t aquí, es lo mismo que derivar con respecto a x aquí. O sea, dt va a ser igual a dx. Y luego, ¿quién va a ser entonces x dx? Pues x, de acá lo puedo despejar. Me va a quedar t menos 1 y luego la dx va a seguir siendo dt. Con estos datos, la integral de x logaritmo de 1 más x con respecto a x, me queda de la siguiente manera. Va a ser la integral de, bueno, logaritmo de 1 más x, pues va a ser logaritmo de t. Y el resto, x dx, pues va a ser t menos 1 de t. Y en este punto, de nuevo, puedo volver a utilizar la integración por partes. En este caso, puedo tomar u igual a logaritmo de t y b' igual a t menos 1. Con estos datos, u' va a ser 1 sobre t, o sea, la derivada de esto. Y b va a ser la integral de esto, que en este caso es t cuadrada menos t. Así que lo que tengo por resultado entonces es, primero aparecerán las funciones que están sin derivar, o sea, estas dos, multiplicándose. En este caso, t cuadrada menos t por logaritmo de t. Luego agrego un menos y pongo la integral de las funciones que no haya utilizado, de tal manera que sean una sin derivar y una derivándose. Estas ya se usaron al inicio. Logaritmo de t está aquí y t menos 1 está aquí. Así que las que hay que utilizar son estas dos. O sea, 1 sobre t por t cuadrada menos t. Eso me queda la integral de t cuadrada menos t sobre t. Y bueno, ya nada más me queda solucionar esta integral, que está facilita, porque esta t divide a esta y divide a este. De este lado me queda 1 y de este lado me queda t. Pongo el igual otra vez, copio lo que no voy a modificar, que en este caso es t cuadrada menos t, por logaritmo de t. Y la solución de esta integral, pues como dije es sencillita, va a ser menos t cuadrada sobre 2, más t, más c. Por último, el paso final es devolver el valor de t. O sea, t vale 1 más x. Y eso lo tendría que sustituir aquí, en cada una de las t que aparecen aquí. Nada más me quedaría simplificar y esa sería la solución de esta integral. Pues ya no lo voy a hacer porque no me cabe en el pizarrón. Pero ya el resto no es complicado. Y bueno, ya para finalizar les voy a dejar este ejercicio de tarea, para que practiquen esta habilidad que aquí les mostré. Resolver la integral t cúbica por e a la menos t cuadrada con respecto a t. Obviamente la intención es tratar de que utilicen primero el cambio de variable y luego la integración por partes. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Espero que les haya quedado claro. Y bueno, nos vemos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!